Mi mamá soñaba con que yo sea odontóloga como ella, no le salió ni parecido, pero sí hay un miedo al medio artístico y sobre todo si no tenés nada que ver, si no pertenecés a eso y decís cómo voy a ayudar a esta nena a lograr su sueño porque además al principio, obviamente yo después entendí que quería ser actriz, pero al principio lo que quería era estar en Chiquititas porque eso era lo que me llevó, por eso digo que la culpable es Cris Morena, porque eso fue lo que a mí me acercó a empezar a tener un interés y decir, quiero estar ahí arriba, quiero estar del otro lado de la pantalla y estaba muy segura de eso, porque yo me acuerdo que iba al teatro y estaba muy, o sea, me encantaba, Chiquititas, me encantaban todas las canciones, pero no quería estar ahí sentada, esa fue la primera sensación ¿Una vez que estuviste ahí, era lo que imaginabas, era lo que venías soñando? Porque a veces pasa que quizás era otra cosa, lo hiciste, ¿fue eso realmente que te imaginabas? Fue mi primer sueño cumplido, fue algo que va a ser muy difícil de igualar, porque la ilusión que tenés cuando, o sea, yo tenía 10 años cuando quedé para el taller yo veo un casting en la tele y era para un proyecto de Cris Morena, pero no se sabía para qué era yo era fanática de Cris Morena, obviamente me presenté, quedé entre 24 chicos para un taller que se hacía todos los días durante 6 meses donde nos daban clases de actuación, de canto, de baile y me acuerdo de ir todos los días en el colectivo con mi mamá, salía del colegio y entraba por ahí a las 2 de la tarde al taller, comía en el colectivo me acuerdo todo, mi mamá me tenía todo preparado, por eso es algo que valoro muchísimo porque tuve mucho acompañamiento y me acuerdo a mi mamá diciéndome, Eva, toma esto como una gran oportunidad que te da la vida, pero no vas a quedar porque es lo primero que haces, no vas a quedar, tomalo con mucha tranquilidad pensá que antes tuviste que pagar por clases de teatro, de canto y de baile y hoy en día lo estás teniendo gratis porque no quería que me ilusione, es muy fuerte estar en esos talleres, somos 24 chicos y de repente la tanda, una segunda tanda que pasaste a ser 12 nunca me voy a olvidar el primer día que Cris me llamó por mi nombre, que sabía, me acuerdo que me dijo algo de mi sonrisa como que tenía una sonrisa muy linda y me dijo, en ese momento todos me llamaban Caro porque yo me llamo Eva Carolina y me dijo, hola Caro, yo casi me muero porque ese primer encuentro con tu ídolo, viste y como decir, como puede ser que estoy acá, no lo podía creer, y ahí quedé para la segunda tanda y ahí me avisan que era la vuelta de chiquititas, porque yo hasta ahí no sabía ya entendía lo que era la responsabilidad, pero de repente pasaste a grabar todos los días en el estudio de Telefe, teniendo que aprenderte la letra, salís del colegio y tenés que trabajar trabajamos 6 horas, entonces de repente pasé a ser una nena con responsabilidades, con un trabajo y me iba súper bien en el colegio porque mi mamá me tenía como amenazada, era como, bueno, si a vos te va bien vos podés seguir haciendo esto, y fue una gran motivación, por eso estoy muy... vos me preguntabas si fue lo que yo esperaba o si fue diferente, y creo que fue mejor fue mejor superó las expectativas sí, 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 sí después aprendí a relajarme, yo en ese momento como lo valoraba tanto no sé, llegaba, un día llegaba 10 minutos tarde y me ponía a llorar porque para mí era lo mejor que me había pasado en la vida y lo valoraba tanto que era como me estresaba un poco siempre fui muy trabajadora, tuve como esa personalidad sí, es que el talento tiene demasiada buena fama y yo no sé si es el talento es más la perseverancia y el trabajo más que el talento obviamente, sí el talento, no es que lo tiro abajo, pero creo que tiene mucho más que ver con no sé si con el éxito, pero con el... creo que el trabajo yo lo valoro mucho más que el talento en sí digamos, porque cuántos actores mejoraron un montón su... ¿cómo se dice? su craft sí, su materia prima o sea, con lo que ya viene claro, exactamente como vos ves el pasar del tiempo y por ahí viste cómo se fue desarrollando y eso no tiene que ver únicamente tiene que ver con el oficio porque uno aprende mucho trabajando pero si no también con las ganas de aprender vos decís quiero tal vez hacer otro tipo de proyectos quiero estar involucrada en otro tipo de proyectos que tal vez me requieran un poco más de esfuerzo y bueno, lo tenés que hacer y tenés que trabajar en eso y de eso se trata crecer cuando veo algo en las redes bueno, la única que yo uso es Instagram pero... sí, me da un poco de pena y además creo que estamos cambiando y estamos entendiendo que ya ser canchero no es pegarle al otro por algo físico sí, me pone un poco triste sobre todo porque uno a través de un teléfono o a través de la pantalla de una computadora por ahí no toma conciencia de que está por mandar un mensaje viste y no sabes quién está del otro lado y por ahí hay gente que está pasando por no sé, por una depresión por, no sé está teniendo problemas alimenticios lo que sea y vos atacás así y el bullying llamémoslo bullying llamémoslo agresión o lo que sea ha hecho mucho daño yo a veces veo noticias no sé una nena o un nene de 13 años que no sé se quitó la vida porque en el colegio nadie lo aceptaba es muy duro ya es duro vivir es duro este mundo como para que lo hagamos más duro nosotros y últimamente yo tomé mucha conciencia de que sí que tengo por ejemplo el Instagram tengo una red social y veo la cantidad de seguidores que tengo y digo bueno, mierda hay gente que está prestando la atención a lo que yo hago entonces tengo que empezar a ser más consciente y no sé si es una responsabilidad estoy en esa disyuntiva que no sé si es una responsabilidad o es una oportunidad de dar un mensaje ¿no? no sé si soy digo no sé si es una responsabilidad porque soy una o sea soy una persona normal común y corriente que se puede equivocar y que y que no me siento ejemplo de nada ¿entendés? yo no me siento un ejemplo pero tengo la oportunidad de poder dar un mensaje y sé que hay gente que me está mirando y sé que hay gente que le está prestando atención y que me escucha el mensaje